La fuerza de la Argentina durante gran parte del siglo XX fue una de las más poderosas de Latinoamérica, desplegando un gran poder aéreo siempre a la vanguardia en la región. Este gran poderío se iría mermando tras la guerra de las Malvinas en 1982, donde a pesar de las hazañas y los ataques aeronavales realizados por sus pilotos, no pudieron contra las fuerzas británicas, quienes recuperaron el control de las islas. Tras el conflicto y la vuelta a la democracia, las nuevas autoridades civiles fueron dejando de lado el proceso de modernización de sus fuerzas armadas, y en el caso particular de su fuerza aérea se hace totalmente evidente hasta el día de hoy, donde en la práctica no hay aviación de caza operativa. En este video analizaremos la evolución de la Fuerza Aérea Argentina desde los años 70 a la actualidad. A inicio de los 70 la Fuerza Aérea Argentina comenzaría la modernización de su fuerza aérea, para ello se recurrió a tres proveedores principalmente, Estados Unidos, Francia e Israel. Las primeras adquisiciones del nuevo material de combate comenzarían en 1965, cuando se adquieren a los Estados Unidos 50 cazabombarderos A-4B Skyhawk, unidades de ataque de segunda mano, las que serían entregadas entre 1966 y 1970. Estos venían a reemplazar a los ya anticuados Gloucester Meteor, que venían operando hace ya varios años. Posteriormente en 1976 se recibirían 25 unidades más de la variante A-4C. Otro medio adquirido a fines de los 60 serían 12 cazabombarderos británicos Canberra B-2, los que serían modernizados a la versión B-62 y participarían en el conflicto de las Malvinas. La modernización e incremento de sus cazabombarderos no pararía con los Canberra, ya que comenzarían a adquirir los nobles Mirage 3 de Francia, con una primera adquisición de dos unidades en 1970, siendo recibidos entre el año 72 y 73, recibiendo así las primeras unidades supersónicas a su servicio. Esta adquisición de Mirage 3 le seguirían 7 unidades más en 1977, otras dos más en 1982 y otras 22 en 1982 también, pero esta vez el proveedor sería Israel. Los Mirage 3 no serían los únicos delta que volarían en Argentina, ya que también operaron la variante israelí del Mirage 5, los que eran conocidos como Necher en Israel y Dahar en Argentina, de los que recibirían 39 unidades entre 1978 y 1982. Además recibieron 10 Mirage 5P, ex fuerza aérea peruana, en 1972 como reemplazo de las unidades perdidas en el combate con los británicos. Estos serían modernizados tras la guerra, siendo renombrados como Finger, los Necher y Mirage 5 Marat, los deltas ex peruanos. Tras la guerra de las Malvinas en 1982, no se realizan más adquisiciones de cazabombarderos, salvo 36A4M convertidos a la versión A4AR en 1998 de segunda mano a los Estados Unidos. La falta de adquisiciones principalmente se debe a cuestiones de índole político, dado que por muchos años Argentina había estado gobernado por militares, cosa que cambia tras la derrota en la guerra con Inglaterra. Es así como en la actualidad, tras la baja de los deltas que quedaban operativos en Argentina en el año 2005, esta fuerza aérea no posee cazabombarderos de alta performance, salvo los pocos A4AR que quedan operativos, pero estas son unidades de ataques subsónicas, por ende no son los medios idóneos para prestar cobertura aérea a pesar de tener electrónica moderna. Es importante mencionar los medios aéreos de construcción propia que sirven en Argentina. Por un lado están los aviones de ataque turbohélices IA-58 Bucará, diseño de los años 60 y construidos a mediados de los 70, sirviendo en Argentina, Uruguay, Colombia y Sri Lanka. Y por otro lado tenemos el jet de entrenamiento y ataque IA-63 Pampa, modelo basado en el Alfa Jet, pero más pequeño y monomotor, además de tener ala en configuración recta, en vez del ala en flecha como el Alfa Jet germano francés. Mucho se ha hablado de la adquisición de nuevos cazabombarderos, sonando en su momento los Mirage F-1 tanto franceses como españoles, los Caspir C-10 israelíes, los Mirage 2000 franceses, inclusive los F-16 norteamericanos, pero hasta el día de hoy nada se ha concretado, salvo la reciente adquisición de 5 aviones de ataque naval de South Super E-Tendar Modern IC para la Armada Argentina, pero la Fuerza Aérea sigue con los Skyhawk, los IA-63 Pampa y los IA-58 Bucará turbohélices, no vislumbrándose que dicha problemática se vaya a cambiar prontamente. Bueno amigos, hasta acá este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, muchas gracias por su tiempo y cambio y fuera! Chau!